Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo del Juan Jus ¿Qué tal estáis? Atentos porque mañana es el último deluxe Después de 747 programas, mañana termina el universo Salome Y se acaba de confirmar que Jorge Javier Vázquez no va a estar Es muy llamativo que han dado el dato antes de terminar Yo creo que es para que la gente nos haga esperanzas Y Jorge Javier va a seguir de baja Y ni siquiera va a intervenir con un cameo, un mensaje o una llamada de teléfono Ya han avisado y se va a cumplir Es todo muy raro, todo muy previsible Y finalmente se cumplen todos los malos pronósticos Dicen que van a hacer algo muy especial mañana Y veremos y estaremos atentos a ver cómo termina de una vez y para siempre Salome todo esto en el peor momento de audiencias posible de 3.5 Donde incluso el programa de Ana Rosa ya es segunda opción en la mañana Superado por Susana Griso Es tremendo todo lo que está sucediendo en Mediaset Con tantos cambios y tantos fracasos seguidos ¿Vosotros qué pensáis del final de Jorge Javier? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse Un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo de la de Juan Puz Chao Un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo de la de Juan Puz